¿Qué es la Asamblea Popular? ¿Qué es la Asamblea Popular? Ellos tienen no más allá de un 6 o un 7% de agricultura cultivable. ¿Qué es la Asamblea Popular? En salmón, en vinos, en frutas y esto ha sido cada día más creciente. Y es por eso que nosotros creemos que es muy importante uno de los temas que abordamos. Allá quiero valorar también el trabajo de Jorge Gein, que ha hecho un trabajo muy importante, y también de los anteriores embajadores que ha tenido Chile. Pero no hemos dado cuenta que no se le está dando por parte de ProChile, de nuestro organismo de Cancillería, y espero que en la reforma de la Cancillería esto se incluya, en que hay países que tenemos que tener más presencia, tanto de nuestros cónsules como también del equipo de embajada, incluido lo que es el área comercial. Y eso yo creo que estamos en deuda con China. Tiene que haber una reestructuración y un análisis distinto a lo que ha sido histórico respecto a las relaciones. China para nosotros, yo me pregunto qué sería hoy día la economía chilena sin China. Y para ellos somos fundamentales también, como bien te lo dije, en la parte agrícola. Y lo otro, lo que ellos no pueden aportar, fundamentalmente en el tema energético. Nosotros estuvimos invitados a una empresa, no te voy a decir el nombre porque no quiero hacerle propaganda, pero que solamente su lugar de demostraciones de su producto era un edificio como este Congreso. ¿Y qué tenía energía? Ellos producían energía nuclear, vendían para tener plantas de energía nuclear, energía eólica, energía solar, mareo motriz y también geotermia. Por lo tanto, hubo la motriz como se le puede estar llamando hoy día. Por lo tanto, yo creo que la complementariedad que tenemos con ellos es inmensa. Es que el mundo va para allá. Si hoy día nosotros nos quedamos mirando para atrás el siglo XX, no vamos a avanzar. Hoy día lo que tenemos que avanzar es innovación y fundamentalmente en lo que ellos nos puedan otorgar y lo que nosotros también podemos complementarnos con ellos. Y Chile necesita, Chile está con muy buena intención de participar en lo que es innovación, en ciencia, en tecnología. Pero veo que estamos un poquito atrasados. Es decir, las platas del royalty minero no sé si efectivamente están dando los frutos que nosotros esperábamos originalmente cuando se creó esa ley. Yo creo que están más yendo a los fondos generales de la nación. Y ellos, entendiendo el crecimiento, ellos están con un crecimiento de un 6,5% este año. Y eso es bajo para ellos. Y nosotros estamos ratoneando el uno y un poquito más. Entonces, cuando vemos estos problemas de crecimiento en nuestro país y el crecimiento de ellos, y además como nosotros les estamos vendiendo muchos productos, imaginémonos si no les estuviéramos vendiendo estos productos. El precio del cobre depende fundamentalmente de ellos. Ellos están también con una tecnología en tema de fundición y refinería óptimo, en que están captando hasta el 99% de las emisiones. Nosotros en Chile, recién la norma va a llegar al 95%. Es decir, nosotros debiéramos ir al 99% también. Es decir, todavía estamos mirando el siglo XX. Tenemos que mirar el siglo XXI y el siglo XXII como están mirando ellos. Y en eso yo creo que tenemos que tener mucha complementariedad, y sobre todo en el tema energético. Ellos en el tema energético están muy, muy avanzados. Chile es el país con mejor radiación solar del mundo. Lo tenemos en nuestro desierto, Atacama. Ellos no tienen eso, y no hay otras partes del mundo que tengan esa posibilidad. Inclusive, lo conversamos, la posibilidad, porque estamos pensando a futuro, estamos pensando imaginativamente. Cuando ellos están de noche, nosotros estamos de día. Perfectamente, con energía solar, Chile podría estar iluminando una gran parte de China. Obviamente, con la conexión correspondiente. Pero nuestros, y a la vez, ellos nos podrían estar entregando esa tecnología. Es decir, el desarrollo de nuestra minería, el desarrollo de nuestra industria, el desarrollo de todo lo que significa a la larga, la utilización del desierto, también con agua, porque eso obviamente va a tener la posibilidad de estar desalinizando el agua, y teniendo agua para riego. Es decir, cuando uno ve las proyecciones que tenemos en complementación con China, son inmensas. Y a la vez, ellos se están abriendo el mundo. Ellos están con un proyecto muy importante y mirando mucho Europa. Mucha Europa, con la política americana que hay en este instante, de cerrar más que abrir fronteras, cerrar la frontera, ellos están aprovechando este minuto. Y están mirando todo lo que es la ruta de la SEA. Y eso para ellos es fundamental. Hoy día el tema en China es la ruta de la SEA. Yo quiero valorar eso y quiero felicitar al diputado León. El diputado León ha estado presidiendo mucho tiempo el diálogo político y él lleva 11 años trabajando y viajando a China. Y eso creo que es muy importante para mantener... Porque se van creando relaciones humanas. Nos vamos conociendo ya más allá de relaciones políticas, se van creando amistades. Y nos vamos conociendo, y eso es súper importante en lo que es la relación internacional. Yo tengo mucha fe, independientemente del régimen político que ellos tienen. Ellos tienen un régimen político bastante estructurado, que hay un solo partido fundamentalmente que dirige, que es el Partido Comunista, pero en materia económica ellos son absolutamente libre mercado. Y nos encontramos con sorpresas impresionantes. Es decir, la universidad en China es carísima, en China es muy cara. La universidad en China, a uno de los traductores nuestros le preguntamos, bueno, ¿en cuenta no? Mira, me dijo, los problemas que tengo es que tengo que pagar todos los meses mi crédito, para devolverle al Estado lo que me apoyaron para poder estudiar mi universidad. Yo estaba convencido, y todo el mundo dice, pero si en China será gratis la educación superior. No es así. Es decir, ellos en materia económica están, yo te diría, avanzando mucho más rápido de lo que estamos retrocediendo en Chile. Y en materia política nosotros estamos en ese sentido, tenemos diferencias, pero tenemos que respetar la autonomía de cada uno de los países. Yo creo que ellos se sienten casi familiarizados con nosotros, porque son las personas que han trabajado durante mucho tiempo. Y están cada día más felices porque el vino chileno, según ellos, es muy bueno. Y esas son las cosas que se van dando. El cambio que ha existido en... Piense que Chile, si no me equivoco, ya creo que es el primero o segundo país hoy día que está importando China vino de Chile. Si no está en el primero, está en el segundo lugar. Creo que es el primero. Desplazando a Europa, a países europeos. ¿Para qué decir los salmones? Les fascinan los salmones chilenos. Y lo que significa para ellos el tema del cobre. En la construcción, que hay un desarrollo espectacular, pero también pensemos que hoy día un vehículo tiene poco, un vehículo de benzina o de petróleo no tiene mucho cobre, solamente para la parte eléctrica. Pero si en los vehículos eléctricos el cobre aumenta, pero exponencialmente el uso para ese tipo de vehículos. Es decir, creo que las expectativas que tenemos como Chile, y lo dicen ellos, es decir, nosotros en la fruta, en gran medida, en el vino, en los salmones, en el fondo y en la puerta a América, ustedes son nuestros socios. Y vemos que esto ha ido avanzando. Lo que sí para nosotros es muy importante también la incorporación del Banco de la Construcción China, en Chile, que está partiendo, ya se firmaron esos acuerdos, que tengamos una complementariedad en todas las áreas. Y respeto, y respeto de las normas que tiene cada uno como país, con el fin de no estar creando conflictos muchas veces que son más artificiales que los reales. Nosotros necesitamos a China y los chinos también nos necesitan a nosotros.